Ya que todo en la vida es un engaño No me hay amor, el vivir sin mala fe eso es pecado A cualquiera lo traicionan sin razón Oye amigos por favor, no te lleves de ilusión Porque tú haces un bien ahora y te pagan con traición Porque tú haces un bien ahora y te pagan con traición Cuando no quieres dinero, me andan mujeres detrás Pero cuando se le acaba, no le vuelven a mirar Pero cuando se le acaba, no le vuelven a mirar Hoy amigos de mi tierra, hoy te vengo a aconsejar Para dejarte ilustrado y no te dejes engañar Para dejarte ilustrado y no te dejes engañar En esta vida señores, el dinero es el que vale Y si usted por mala suerte, no lo tiene nada vale Y si usted por mala suerte, no lo tiene nada vale Y si usted por mala suerte, no lo tiene nada vale